Para nuestro encurtido de pollo ocupamos Medio repollo finamente picado Media remolacha rallada Una taza de vinagre blanco Media taza de agua Media taza de azúcar Dos hojas de laurel Cinco granos de pimienta gorda Una cucharada de semillas de culantro Sal y pimienta Cantidad necesaria En nuestra olla que tenemos previamente precalentada Añado el azúcar Añado El vinagre Añado el agua Tenemos ahí Hacer este encurtido es lo más sencillo del mundo Mis semillitas De cilantro Hojas de laurel Pimienta gorda dentro Es así de fácil Simplemente vamos agregando todo Y bueno vamos a nuestra tabla ahora A picar todo muy bien Repollo Venimos y agarramos Vamos a venir y vamos a cortarlo Muy finito de esta manera Entonces Muy importante Vamos Pasamos el cuchillo Y vamos girando Al mismo tiempo Miren El repollo Y ahí se va formando Vamos a agarrar medio repollo Solo que aquí Está como un cuarto repollo Vamos a ponerle un poquito más Y luego de eso Le vamos a dar este colorante O este tinte tan bonito Adivinen con esta remolacha Muy importante Tradicionalmente Nosotros no agregamos azúcar A nuestros encurtidos En este caso Yo siempre le agrego un poco Y le da un contraste muy bonito No tanto agridulce Pero si hace un contraste Muy muy delicioso Vamos acá Como les digo Este encurtido Es ideal Es perfecto Ya esto pues es el centro Descartamos Muy importante Tradicionalmente Nosotros no agregamos azúcar A nuestros encurtidos En este caso Yo siempre le agrego un poco Y le da un contraste Muy bonito No tanto agridulce Pero si hace un contraste Muy muy delicioso Vamos por acá Movemos bien esta mezcla Que tenemos Y vamos a dejar que rompa el boro Vengo por acá Vamos a agregar un poquito más De nuestro repollo Y aquí vamos Miren Si ustedes gustan Ahí es el momento Donde le pueden venir Le pueden agregar chile El de su preferencia Y aquí estamos ya Con esto Suficiente Tenemos ahí Todo el repollo Que ocupamos Regresamos ahora Con nuestra amiga La remolacha También conocida En otros países Como betarraga Es exactamente lo mismo En Sudamérica Se le conoce como tal Como betarraga Y no remolacha Es el igual que el aguacate El aguacate en Sudamérica Lo conocemos como palta Y no aguacate Misma cosa Distintos nombres Y así es Latinoamérica Venimos Agarramos Nuestro rallador Y rallamos muy bien Para nuestro encurtido De repollo Tenemos ahí Todo el repollo Que ocupamos Regresamos ahora Con nuestra amiga La remolacha También conocida En otros países Como betarraga Es exactamente lo mismo En Sudamérica Se le conoce como tal Como betarraga Y no remolacha Venimos Agarramos Nuestro rallador Y rallamos muy bien Para nuestro encurtido De repollo Vengo ahí Agarro Y rallo en la parte Más fina que tenga Y la rallo toda Queremos un color Bien potente Eso es lo que Estamos buscando Vamos acá Le rallamos Súper, súper, súper finita Pueden dejarle la piel Si gustan Como lo estoy haciendo yo Solo me aseguro De lavar muy bien La remolacha Vamos acá Miren Terminamos ya Con lo último De nuestra Remolacha Una vez rompeherbor Venimos y agregamos Nuestra remolacha Vamos ahí Tenemos ya Toda nuestra remolacha Vengo Agrego Inmediatamente Suelte ese color rojo Potente que tenemos Agregamos acá Venimos Movemos bien Y ahora Vamos a venir Y vamos a incorporar Nuestro repollo Dentro De aquí Vengo Agrego el repollo Con mucho cuidado Vámonos para acá Sal Pimienta Y esto está listo Vamos a dejarlo cocinar Aproximadamente Unos Cuantos minutitos No mucho Vengo Es que miren Como tengo la mano Sal Una cantidad Moderada De sal Aproximadamente Una cucharada Pimienta Y como les digo Aquí le pueden dar Chile en hojuelas Alapeño En rodajas Como usted guste Y le dan Vamos acá Mezclo bien Y aquí nos digo Como les digo Nos quedamos unos Cuantos minutitos Espero que rompa El borde nuevo Y eso es muy importante Una vez rompa El borde nuevo Es el momento Cuando nosotros venimos Sacamos y retiramos Vamos acá Miren La verdad que huele delicioso Voy a verificar De sal Ese punto es muy importante Porque en los encurtidos Nosotros queremos Chequear ahorita Como estamos de sal Pruebo un poco En efecto Me hace falta Un poquito de sal Vengo Y agrego Los encurtidos La sal es sumamente Importante Que llevemos Un punto alto De ellos Tampoco Es que nos va a quedar Sumamente salado Pero si que llevemos Un punto alto Y ahorita Solo es simplemente Esperar Que rompa el borde nuevo Y ahora Estamos esperando Es un momento Tan esperado Que queremos Que simplemente Rompa el borde Está en tres Dos Uno Ahí está Vamos a ver Les voy a enseñar El color final Que tienen Ya van a ver Pago el fuego Miren Aquí tenemos Observen Que bonito El color Que tiene Esto Está ya listo Tenemos Y ya vamos a servirlo En este caso Les garantizo Que este encurtido Que acabo de hacer hoy No va a durar Absolutamente nada Así que no lo voy a envasar Vengo Agrego con todo su jugo Nuestro repollo Las hojas de laurel Casi se me va todo Allá se están riendo De ahorita Venimos Y agregamos todo Miren Limpiamos bien Y ponemos ahí todo Listo y perfecto Para acompañar Con Nuestros pastelitos O con cualquier otra Preparación Nosotros tradicionalmente Los hondureños El encurtido Tanto de cebolla De repollo De vegetales Lo usamos Para dos fines Degustarlo en sí Colocarlo con lo frito Podríamos decir que tres Y adentro de una baleada O también lo ponen Encima de unos pastelitos También lo pueden poner Encima Yo he visto gente Que le pone a los tamales Y es delicioso Es espectacular Yo creo que un bote De encurtido Siempre tenemos que Tenerlo en la nevera Siempre tenemos que Tenerlo a mano Miren Aquí tengo Esto así Y Gracias por ver el video.